Yo pienso que, digamos, esta configuración política tiene varias fuentes, ¿no? Una es posiblemente del propio carácter de algunos de los dirigentes de la derecha española, empezando por Aznar, al cual yo le adjudico un papel principalísimo, porque ha sido verdaderamente el hombre que ha reconstruido la derecha democrática. O sea, ¿quién levanta el Partido Popular es él? Además, es una personalidad política que yo creo que esto no le está suficientemente reconocido, que tiene un verdadero interés por la lucha de las ideas, que es algo que había escaseado en la derecha española. La derecha española se había convertido casi en una especie de corriente administrativa bajo el manto de la dictadura, ¿no? Y él recupera, pues, la fundación FAES, la construcción política interesante, en el sentido de que hay alguien que dice, no, atención, esto va de ideas, ¿no? Y esto va de lucha de ideas, entre ideas y valores. Y eso él lo ve tempranamente. Luego, ahora viene, yo creo que él, su percepción casi de la vida es que esto de pedir excusas por los errores cometidos no forma parte de su código, ¿no? Fíjémonos bien que es el único personaje que aparece en la famosa foto de las azores que no ha expresado ni un gramo de decir que quizás nos equivocamos en algo, ¿no? Él niega haberse equivocado, ¿no? O sea, para él la admisión de una equivocación, la admisión de un error, es pecado. No, porque es conceder al adversario, concederle unos centímetros de terreno que no hay que concederle. Esto es así. Esto es así. Blair dijo, no, me equivoqué. Bush no lo ha dicho en esos términos, pero... Pero no, no ha salido a reivindicarse mucho de determinadas cosas de su final de mandato, ¿no? El único que dice, no, no, yo es que no me equivoqué. La equivocación, esto no son mis adversarios que quieren colocarme en el marco de la equivocación. Yo no me he equivocado. Esto crea escuela. Luego, yo creo que lo sorprendente es que... esa predisposición a negar cualquier tipo de equivocación y a negar la legitimidad del adversario y alcanza su apogeo en la política norteamericana años después con Donald Trump, al extremo, de no admitir una derrota y en fin... Y en eso estamos ahora. O sea, si lo observamos bien, en España se han producido elementos de anticipo. Hemos anticipado algunas cosas que luego se han desplegado con mucha fuerza en la arena internacional. El problema de tensar es que tensar tensa y hay mucha gente que no quiere tensión. O tanta tensión. Especialmente en un país alegre como España. Tengo la sensación de que esta estrategia centrada quizá en el punto de vista personal de Aznar se parece bastante a otra estrategia que ha podido intentar en algún caso algún dirigente de la izquierda española. Pienso en algunos casos en Pablo Iglesias. Por supuesto, en la manera en que Irene Montero construye un discurso reivindicativo feminista en España donde, como además apuntas en tu libro en algún momento, quizá falta un punto de ironía, dices tú, o diría yo, sencillamente, de buen humor, de buen rollo. En un país que lo único que desea realmente es disfrutar de las condiciones ambientales favorables que nos ha dado Dios, o quien sea que nos los haya dado. Sí, el país invita al disfrute. Esto está claro y basta viajar un poco por Europa para tomar conciencia de ello. Este es un país en el que... ¿Por Europa o por el mundo? Sí, sí, sí. Bueno, pero Europa básicamente. Digo, porque en Latinoamérica hay países también en los que uno puede disfrutar de un buen tiempo. Y, en fin, pasa que posiblemente es en España donde se aunan condiciones materiales y ambientales si éstas se mantienen en los próximos años. Sí, creo que sí, esta predisposición social existe. Pienso que el país por dentro se ha pacificado más de lo que muchas veces el discurso político podría dar a entender. Pero también creo que, bueno, existen unas tradiciones políticas basadas en el concepto de combate, ¿no? Que están presentes en la... Los dos pueden estar presentes en ambos lados. La mitología del resistir. Esta es otra que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un momento. La mitología de la resistencia. El que resistir es vencer, decía Juan Negrín durante la Guerra Civil. En España, quien resiste gana. Escribió Camilo José Cela en una ocasión. Y, de hecho, muchas veces hay líderes políticos que aguantan cosas que cualquier humano convencional consideraría como... Sánchez escribió un libro, o lo escribieron, pero en fin, lo firmó él, que se llama Manual de Resistencia. Muchas veces en la política de la derecha, como hemos comentado hace un momento, pues se basa en un concepto de resistencia a ultranza. Aunque él lo decía para su propio partido. Es decir, resistir... En la Guerra Civil hay episodios fuertes, muy intensos, vibrantes, en ambos lados del esfuerzo de la resistencia, de creer que llegar al límite de la resistencia. En él está la clave de la victoria. Es decir, no achantarse, no ser débil, no buscar el pacto a la que las cosas empiezan a ponerse un poco feas. Yo creo que ahí hay una mitología muy española, que está muy presente.